Estamos en Estados Unidos y he terminado una serie web ahora con Jimena Sariñana. Creo que es muy importante que existan lugares como este, porque desde el público siento que una estrella se ve cuando ya se ha formado. No podemos ver todo el proceso de elaboración hasta que llega a convertirse en eso. Y creo que es una sociedad donde el artista está demasiado expuesto y que se necesitan lugares así para que pueda haber un proceso de investigación. Donde se cocine el arte, donde se pueda darse el chance de equivocarse y de experimentar. Soy director de cine, soy guionista, soy productor. Agradezco la invitación a Cine Espacio 24. Y también estoy de acuerdo en que es importante que existan este tipo de espacios. Igual les recomiendo que sin miedo se acerquen, dialoguen. Y también utilicen estas plataformas para empezar a caminar, empezar a experimentar. Y bueno, como nosotros también somos primerizos, pues ¿por qué no nos platicas un poco acerca de cuál es la experiencia para que entendamos la dinámica para aventarse a estos proyectos audiovisuales? Pues bueno, yo empecé haciendo anuncios, hice la campaña publicitaria de Carrefour. Y de ahí estoy estudiando ahorita comunicación en una universidad iberoamericana. Y ahí fue cuando decidí hacer mi primer cortometraje. La experiencia fue increíble. Me encantó haber ido, aprendí muchísimo. Aprendí cómo actuar, aprendí que no sé qué es lo que espera. Entonces, el resultado fue impresionante. Me encantó verme por primera vez en una pantalla. Siento que es una muy buena experiencia. Y pues... Muchas gracias. Gracias.